El gobernador Carlos Joaquín señaló que se trabaja para cerrarle el camino a quienes amenazan la tranquilidad y el patrimonio de las familias quintanarruenses, a los que han sido fuertes obstáculos para impulsar el cambio, porque quieren que las cosas se queden como estaban. El mandatario entregó al secretario de la Defensa Nacional, general de división diplomado de Estado Mayor Salvador Cienfuegos Cepeda, los títulos de propiedad del predio Arco Norte, en donde se construyen las instalaciones de la décima Brigada de Policía Militar y la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II en la zona continental. El titular de la Sedena dijo que al concluir la obra 3.000 policías militares arribaran para reforzar las tareas de seguridad de la región. Abundó que la entrega de los títulos deja en claro que el tema de la seguridad es prioritaria en Quintana Roo y se debe actuar con determinación y visión a largo plazo. El gobierno del Estado realizó una inversión de más de 800 millones para la edificación de instalaciones y terreno.